Bienvenidos al JV Center New York City International Auto Show 2019 Señores, esto es increíble, todas las marcas de autos que están aquí Bueno, bonito, pero no barato Pero acompáñame que te voy a mostrar Vamos a pasar una tarde espectacular Viendo carros de todas marcas Elegantísimo y comodísimo Sígueme A los que les gusta correr mucho Esto no es los carritos, vamos a ver muy pronto en la calle 4GT Atención, ajusten los bolsillos muy pronto Para la calle Se acabó de pasar el trabajo con los parqueos Nueva York y New Jersey Aquí está tu nueva opción ¿Te gusta? Hazte un solo farol Aquí están probando este carro Para mí es un poquito incómodo Pero me encuentro con una persona aquí, Alejandra Que le encanta este carro ¿Por qué te gusta este carro? Me gusta, me encantan los Yawa Es por eso que lo quiero comprar Sería por la bestia, el felino Que corre mucho, agresivo Sí, por eso ¿Y cómo piensas comprarlo? ¿Tienes ya un pretendiente que te va a ayudar a comprar el carro? ¿Te lo va a regalar? Claro, claro Mi novio me lo va a regalar ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Alberto Lo pensó mucho Es decir que posiblemente a través de esta cámara Ella va a encontrar quién le va a comprar ese carro Alfa Romeo Los carros aquí, mientras más pequeños Como que son más caros Pero explíqueme usted ¿Cómo entro yo aquí? Ni hasta la puerta Hasta la guía Mazarrati Carro deportivo Decapotado Para el verano Atención a los amantes de discoteca Aquí lo tiene Ni Batman puede contigo de noche Dale pa' allá Bueno, mi gente Aquí tenemos para todos No nos podemos olvidar De nuestra gente descapacitada Yo tratando Para que ustedes vean Para que me sigan En el cante de show Me fui para adentro Come on Esto está como de misterio Aquí Esto es Grande Liga Aquí es Copita de Oro Y todo Atención a los amantes del cine El nuevo Charger Hellcat 700 caballos de fuerza Solamente 70 mil dolaritos La estrellita, eh La estrellita que todo el mundo quiere en su hogar ¿Están no han escuchado? Mercedes Ven Echa pa' acá Ahí está Mercedes Ven Silvio Mora lo dice Carrito Rojo de carrera Pero ¿Cómo entro yo aquí? A darle pa' adelante A esta bestia de carro Fórmula 1, eh Carrito Rojo de carrera Esto es lo que viene Para la calle Este verano 2019 Dios mío ¿Y cuándo será? El cante de no me está dando para tanto Pero Dios mío Mándame un numerito Mándame algo A ver si nos montamos En una maquinita Así, eh La nueva Dodge Durango Trabajando con la policía Esperamos que hayan disfrutado De esta exposición de autos JB Center New York City International Auto Show Ya lamentablemente Hemos llegado a la parte final Y ya lo saben Nuestras redes sociales El cante de show Y todos los domingos A la una por Super Canal Caribe Que es la señal que nos une Es decir que Tremenda exposición Es decir que aquí Puedes encontrar un carro cómodo Barato No te sé decir Pero Esperamos que lo hayan pasado bien Con nosotros En este gran tour Es decir que No hay tiempo para más Ramón Llévatelo